Recordamos que Néstor Kirchner se despegó fuertemente de Delía. ¿Qué le parecen los calcerolazos? Pasan cerca de su casa. Sí, sí, bueno, es la opinión de gente que ha entendido que es su mecánica de protesta. Bueno, yo respeto todas las posiciones, francamente, me parece que no... ...de mucho sentido, no comparto obviamente lo que dicen, francamente. No comparto una señora que escuché por Canal 26 decir que no es para los blancos... ...y no para los negros de la matanza. No comparto las reivindicaciones a Videla. No comparto las definiciones de que somos comunistas, montoneros, representidos. No comparto ninguna de esas opiniones. No comparto la presencia de la señora Pando en esas manifestaciones... ...que es una señora que reivindica lo peor de la historia argentina. Pero bueno, allá los que creen que ese método es válido. Ministro, ¿qué va a pasar con el diálogo? ¿No se habló? Pero para hablar del diálogo lo que tenemos que hacer es terminar con la prepotencia... ...de un paro que lleva 100 días. Terminar con la prepotencia de los cortes de ruta. Terminar de aislar a las economías regionales. Yo el otro día estuve y me hubiera gustado, igual que ustedes escuchen... ...la penuria de un productor de Vid en Catamarca... ...que vio perder el 50% de su producción... ...porque no pudo vender la uva fresca en los centros urbanos. Tuvo que venderlo como un mosto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.